Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos hablando de una plataforma de trading llamada MultiCharts, la cual me han estado preguntando bastante en los comentarios. Entonces quería darles un review, una opinión, ver cómo se instala, ver las ventajas que tiene. Básicamente es una plataforma gratuita, lo que es la plataforma claramente tiene sus costos de data y las comisiones igual que todas por medio del broker. Pero veamos cómo es que funciona. Recuerden suscribirse al canal, dejar comentarios y dudas, todo eso abajo. Y voy a estar contestando siempre durante el primer día sus comentarios. Entonces entremos de una vez, instalemos esta plataforma y veamos cómo es que se utiliza para realizar las operaciones más básicas de análisis, colocar gráficas y entrar en las operaciones también. Es un poco más antigua en lo que es diseño y tal vez movilidad, pero es una muy buena plataforma. Vamos a ver rápidamente cómo configurarla, cómo abrirla, cómo utilizar la cuenta demo de simulación. Bueno, básicamente venimos a la página del broker a mpfutures.com. Ellos aquí mismo en la página tienen la opción de multicharts. Como ven, multicharts.net12. Nada más le damos clic a esta opción. Nos lleva a otra página. Colocan aquí el nombre de ustedes. Colocan el correo que van a utilizar. Igual que en NinjaTrader hay que cambiar lo que es el correo cada cierto tiempo. En esta plataforma hay que cambiarlo cada 30 días para seguir utilizando demo. Y la plataforma en sí, de manera gratuita, colocan el correo. Eso sí, el correo que ya han utilizado, si también han estado utilizando NinjaTrader, tiene que ser diferente a cualquier correo que ya utilizaron en NinjaTrader. No pueden utilizar tampoco los mismos que ya utilizaron en Ninja. Tienen que ser diferentes. Nada más crean uno en Gmail. Es completamente gratuito. Lo crean y, bueno, lo colocan. Hacen los pasos de seguridad acá. Una vez hacen esa sección, la página los lleva a esta nueva parte. Aquí es necesario colocar el nombre una vez más. El número de teléfono no tiene que ser real. Simplemente colocan cualquier número de teléfono. Eso sí, el correo sí tiene que ser el que ustedes crearon para recibir ahí los credenciales de la plataforma. Los credenciales son los que les va a permitir conectarse a la plataforma y recibir la data de simulación. Una vez que hicieron esto, ya los lleva a otra página. En esta página, ahora nada más aquí pueden descargar la plataforma. Dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, pueden utilizar la de 32 bits o la de 64 bits. Normalmente, cualquier computadora moderna de 8 gigas de RAM para arriba, se puede utilizar la de 64 bits. Entonces, le dan Download. Van a descargar lo que es la plataforma. Una vez que se descarga, nada más le dan click al instalador. Y de la misma manera que en NinjaTrader, nada más siguen el proceso mismo del software que les indica cómo instalarla. Le dan Aceptar a todo. Instalar. Una vez que ya la instalaron, van a ver que obtienen también un montón de aplicaciones más en lo que es Desktop, en su misma computadora. No es necesario mantener todo esto, pueden borrarlo. Este es el ícono de la plataforma en sí. Este es el que es realmente importante. Pueden colocarlo también en alguna zona de la computadora donde puedan tener fácil acceso, como ustedes deseen. Le dan doble clic. Y comienza a abrirse Multicharts. Una vez que se abre, van a recibir un montón de ventanas genéricas que siempre la plataforma las muestra por default. Vamos a crear las gráficas, al igual que los estamos creando en todos los otros videos del curso para NinjaTrader. Utilizar esta plataforma es muy similar a NinjaTrader. No es complicado. Una vez que vayan viendo todos los demás videos, es muy fácil asimilar lo que es Multicharts también a la vez. Todo se encuentra en maneras similares. Aquí tenemos herramientas que también nos permite utilizar. Entonces, como ven, aquí está CQG, que es la que vamos a utilizar para la conexión. En caso de que no tengan CQG, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Venimos a File. Luego venimos a la opción de Broker Profiles. Y venimos a la opción de Manage Broker Profiles. Y como ven, aquí está CQG. Es la que nos va a brindar la data de simulación. Doble clic. Y aquí es donde vamos a poder colocar los credenciales que nos enviaron al correo. Los credenciales nos llegan de esta manera en el correo. Como ven, se encuentran acá. Si colocaron un correo válido, un correo que no hayan utilizado antes ni para NinjaTrader ni para Multicharts, les van a llegar acá. Nada más los copien y los pegan en la plataforma de Multicharts. Yo ya tengo unos colocados, entonces no voy a colocar estos nuevos. Pero ustedes nada más los colocan acá. Traten de no dejar ningún espacio en las letras. Ya que tiene que quedar bien tallado para que así la plataforma los reciba bien. Y le dan OK. Aquí mismo pueden venir a conectarse o desconectarse de lo que sería CQG. También está la opción de Paper Trading para Playback. Entonces, todos estos son las mismas opciones que tiene NinjaTrader. Simplemente son nombres distintos. Y ahora vamos a crear las gráficas. Todas estas gráficas que nos deja la plataforma por default, las podemos eliminar. Estos son otros pares, otros mercados. Vamos a crearlos en el mercado de futuros. Esto es el Watchlist. Aquí podemos dejar diferentes mercados para tener presente si queremos estar viendo uno o el otro. Todas las maneras de utilizar Multicharts se encuentran más claras en el canal de YouTube de AMP Futures. Ellos inclusive brindan soporte a cualquier duda que se pueda tener con la plataforma. Entonces, si quieren ir más a fondo con todas las herramientas que ofrece Multicharts, les recomiendo ir al canal de YouTube que les voy a dejar el link abajo. También dejo abajo el link hacia la página para que puedan descargar ahí la plataforma y donde van a solicitar los credenciales. Para crear las gráficas, nada más venimos a la opción de File, New, Chart Window y nos crea aquí una nueva gráfica. Nos da a elegir el mercado que queremos utilizar. En este caso sería el E-Mini SP500 para el contrato que expira en los siguientes meses. Entonces, en este momento sería el contrato que expira en junio. Entonces, es importante saber, independientemente de lo que están viendo en este video, cuál es el siguiente contrato a expirar. Simplemente es cada tres meses cuando expira el contrato. Ahorita, estando en abril, el siguiente contrato expira en junio. Por eso vamos a elegir el contrato que expira en junio. Le damos doble clic y de una vez nos muestra ya una gráfica con la información. En este caso se encuentra en el SP500 y nos mostró barras. Pero todo eso lo podemos cambiar acá. Para que tengan una idea, aquí podemos cambiarlo a Candlesticks, velas japonesas. Podemos agregar los indicadores a las gráficas dándole simplemente clic derecho. Y venimos a la opción de Insert Study. Y como ven acá, tenemos todos los indicadores. Entonces, para crear la gráfica, que sería la gráfica diaria, simplemente venimos a la opción de Volume Average. Y esta nos va a mostrar el volumen que se utiliza en la gráfica diaria, que van a ver en todos los siguientes videos. Ya van a saber cómo colocarlos en esta gráfica también. Vamos a utilizar un promedio de 14. Van a ver que es exactamente igual. Esto ya es cuestión de gustos. Los colores que ustedes deseen para lo que es el volumen. Pueden escoger un color que sea fácil de leer. El que ustedes deseen. Y una vez que están de acuerdo con los colores que van a utilizar, nada más le dan OK. Y bien, ahora tenemos también el indicador de volumen y el indicador del Average. O sea, el promedio del volumen. Para facilitar un poco más la vista al ver el volumen en esta gráfica. Por ahorita, la gráfica es de un día. Cada barra equivale a un día. Si no les apareció con esa información, siempre pueden cambiar la información que muestra la gráfica dándole clic derecho. Format Instruments. Y aquí vienen a Settings. Settings. Colocan lo que ustedes deseen que sea la gráfica. En este caso ya está a un día. Pero si quieren que sean ticks. Podemos colocar ticks. Serían más o menos unos 650 ticks. 620, 700, 610. Pero por ahorita vamos a dejar esta gráfica que es la gráfica diaria a un día cada vela. Pueden cambiar colores aquí también en Style. Para que tengan el diseño que ustedes prefieran al ver las gráficas. Y le dan OK. Para crear otra gráfica, nada más venimos a New Chart Window. Y se crea una nueva gráfica. Obviamente queremos que sean en el mismo mercado. Seleccionan el contrato correcto. Que en este caso sería el que vence en junio del 2019. Siempre tengan al tanto que para buscar los contratos, tienen que buscar el siguiente en expirar. Y ahora tenemos esta otra gráfica. Este video es simplemente para explicar cómo utilizar también MultiCharts. Pero es de manera muy similar a NinjaTrader. Las barras son un poco diferentes. Como ven, lo que tenemos que hacer nada más es darle un poco de estilo. Cambiar la información. En vez de que sea un día, ponemos que sean ticks. Ponemos Format Instruments. Y colocamos que sean un total de, por ejemplo, 600 ticks. Esto es simplemente un ejemplo. Y queremos que los colores, queremos que sean negros. Entonces, como ven, ahora la información de la gráfica. También podemos, por medio de estilo, cambiar muchas cosas. Podemos cambiar la distancia entre las que se encuentran las barras. Eso lo hacemos dándole clic derecho a la gráfica. Format Window. Y venimos a estas secciones. Aquí podemos cambiar el fondo, inclusive la gráfica. Si ustedes quieren que sea un fondo negro en vez de blanco. Pero aquí podemos cambiar también la distancia. Bien, Bar Spacing. Ahorita es de 5. Si colocamos 10, habría mayor distancia. Esto es algo muy visual únicamente. No que va a traer resultados diferentes. Es simplemente gustos. A lo que las personas quieren ver sus gráficas y acomodarse a. Pero ahorita los voy a dejar igual. Y como ven, aquí ya está lista esta gráfica. Para ver entre ambas gráficas hay diferentes maneras. Podemos Arrange All. Y vamos a tener aquí todos los Workspaces que estamos trabajando. La gráfica intradiaria. La gráfica diaria. También tenemos las órdenes. Acá el Order and Position Tracker. Aquí estarían todas las órdenes acumuladas. Watchlist, que es donde están todos los instrumentos y mercados que queremos estar revisando. Podemos tener todas estas ventanas si ustedes quieren. Podemos eliminar algunas. Entonces es cuestión de gustos. Nuevamente. Si quieren ir nuevamente a la gráfica de área, la de Maximizar. Y van a poder verla a un mayor tamaño. Lo que es el Chart Trader. Una de las maneras para colocar las órdenes también sería aquí. Aquí tenemos lo que sería el Chart Trader. Muy similar a Ninja Trader. Esto se activa en esta zona. En este botón. Show and High Chart Trading. Entonces aquí tenemos las órdenes. Podemos entrar aquí al mercado. Obviamente colocar órdenes. También practicar. Una vez que activan Chart Trading en este botón. Como ven tienen esta sección. Y pueden expandirla aún más. Dándole clic derecho. Luego a la opción de Switch to Full Mode. Que van a mostrar lo que ya serían las órdenes. Todos los tipos de órdenes. Igual que en Ninja Trader. Se tienen Limit Order. Market Order. Si queremos entrar en el mercado en el momento. Que nos muestra el precio actualmente. Buy Market nos permite entrar. Sell Market nos permite ir en corto. Al precio que se nos muestra acá. Obviamente queremos utilizar una estrategia. Con mayor medición. Pero para que entiendan cómo funciona esta plataforma. Básicamente aquí tenemos las órdenes de entrada. Podemos arrastrar la orden específicamente del Limit. Y podemos colocar las estrategias. La estrategia es lo más importante. Podemos entrar al mercado. También simplemente dándole clic derecho a la gráfica. Y Place Order. Y aquí podemos entrar a la orden Limit. Obviamente como estamos por arriba del precio. Nos aparece la opción de vender. Si estamos por abajo del precio. Nos aparece la opción de comprar. De orden Limit. Una vez que ya se entiende lo que es análisis. Y acción del precio y todo eso. Y ya sepan los puntos de entrada. También van a querer tener una estrategia. La estrategia la tienen acá. La que vamos a utilizar más comúnmente. Es esta primera. Entonces nada más podemos editar. Y les va a mostrar los puntos de entrada. Y de salida para el Target y el Stop Loss. El Profit Target. Digamos que van a ser unos 8 ticks. Y de Stop Loss. Digamos que van a ser unos 4 ticks. Entonces ya queda salvada. Podemos decirle que se adhieran inmediatamente las órdenes. Si le damos Check a esto. Auto Attach to Orders. Si le damos Save. Entonces básicamente lo que va a pasar es que cuando entremos al mercado. Ahorita no hay mucho movimiento. Pero si entramos al mercado. Buy Limit. Obviamente nos va a mostrar el precio. Al quien estamos decidiendo entrar. Si no queremos que nos muestre esta ventana. Para ser más efectivos y más rápidos. Al momento de entrar. Le damos Check a esta ventana. Obviamente nos muestra un mensaje de alerta. Puesto que es algo importante. El hecho que es entrar una orden. Queremos estar seguros de que sabemos lo que hacemos. Entonces nos va a pedir una confirmación. Le damos Sí. Y le damos Sí de nuevo. Ahí ya se mandó la orden. Obviamente se llenará cuando se llene. Eso ya depende del movimiento del mercado. Ahora podemos mover la orden con el mismo mouse. Igual que Ninja Trader. Van a ver que los videos de Ninja Trader van a ser muy similares a todo lo que es el proceso de entrar a una orden. Y cuando la orden se llene. Nos va a presentar inmediatamente lo que es el punto de salida y el punto de entrada. Que de igual manera se pueden acomodar. Al igual que en todo lo que es Ninja Trader. Se puede acomodar la orden. Una vez que entramos y que salimos. Podemos cerrar la orden acá en la X. Les recomiendo nuevamente ir al canal de YouTube de AMP Futures. Ya que ellos ofrecen un playlist ya muy completo. Inclusive con soporte. Para lo que es toda la plataforma de Multichart. Otra herramienta que se va a utilizar mucho para el análisis. Sería definitivamente las líneas. Todo lo que es herramientas para dibujo. Simplemente venimos a Insert. Insertar. Y en Drawing nos va a permitir ver aquí donde están las líneas. Donde también podemos hacer de una vez líneas de tendencia. Líneas diagonales. Podemos utilizar todas estas herramientas para escribir texto. También para dejar comentarios y todo eso. Fibonacci también se pueden buscar acá. Todas las herramientas se encuentran aquí arriba. Y bueno eso sería. Espero que les haya gustado el video. Pónganlo a prueba. Obviamente bajen la plataforma. Pruébenla. Vean si es del gusto de ustedes. Es una gran ventaja el hecho que sea gratuita. Y sáquenle provecho definitivamente. Como siempre abajo les dejo más videos. Por si quieren seguir aprendiendo de trading. Les dejo un montón de videos que pueden accesar aquí mismo en el canal. Y pueden unirse a mi lista de contactos. Que ahí les envío siempre información nueva de trading. Además les envío una lista de videos muy importantes. Seguidos cada día. Que son necesarios para iniciar en trading. Entonces les recomiendo unirse. Les dejo el link abajo. Es el primer link en la descripción. Y eso sería. Recuerden suscribirse al canal. Le dan a la campana. Y nos vemos en un siguiente video. Chao amigos. Chau. 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 Gracias.